1, 2, 3 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 1, 2, 3 1, 2, 3 Ya lo sabré Cuántas veces fueron Cuántas veces fue Cuánto más lo pienso Solución de encuentro Cuánto más lo pienso Solución de encuentro No Cuántas veces fue Cuánto más lo pienso Cuántas veces fue